Hay una base de luciérnagas cerca. Tened cuidado y no os separéis. Lo tenemos dominado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Eso en marcha! ¡Eh, turista! ¡Un informado caído! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mira que mi hijo es de... ¡Ay, que lo tiro! ¡Ese ya no se levanta! ¡Ese ya no se levanta! ¡Caído! ¡Cuidado! ¡Hay un luciérnana! ¡No estoy que lo veo! ¡Este ha muerto! ¡Ese! ¡Eso, en marcha! ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! ¡Uniformado caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Me han dado! ¡Yo te doy cuerda! ¡Deprisa, joder! ¡Que la palmo! ¡Menos mal que me frías, tío! ¡Cúreme! ¡Debo curarme! ¡Turista! ¡Turista! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Date prisa joder! ¡Calapalmo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Joder, me han dado! ¡Date prisa joder! ¡Que la palmo! Tengo que vendarme esto. Bien, podemos irnos. Capullo caído. A ver el humo cómo va. Cúbreme, voy a curarme. Cúbreme. Uniformado caído. Cúbreme. Vámonos. ¡Bum! Cúbreme. ¡Bum! Un segundo. Eso, vamos. Un segundo. 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 Un segundo.